En estos siete años, les hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Realizarán verificaciones que determinen si cumplieron con las directrices que manifestaron al principio de la pandemia en el Ministerio de Educación. Así lo dio a conocer la licenciada Wendy Valver, directora departamental de Educación. Buenos días, sí. El Departamento Técnico Pedagógico está llevando a cabo monitoreos a los maestros para ver el cumplimiento de las guías en conjunto con los supervisores. Licenciada, ya estamos por concluir también lo que es el ciclo escolar 2020. ¿Para cuándo se tienen ya las fechas establecidas? Las fechas establecidas aún no hay por tal motivo que para evitar la aglomeración de personas, los directores llevan un calendario para citar a los padres de familia para la entrega de los portafolios, para lo cual será la cual será la calificación final de los estudiantes. Entonces, cada director hará grupos pequeños de padres de familia para no aglomerar personas y poder recibir los portafolios en tiempos establecidos. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net.